Hola chicos, saludos y bienvenidos a este nuevo video informativo del día de hoy, espero que sea un video corto Como siempre antes de empezar, recuerda dejar tu like y tu suscripción si todavía no estás suscrito a este canal Bueno, como ya habrás visto en la miniatura o quizá también en el título de este video Esta vez vamos a hablar un poquito más de el nerf, entre comillas, del hombre topo Porque Kaban ya sacó un comunicado el día de hoy sobre este pequeño nerfeo o este cambio que hizo sobre el hombre topo Que por ahí a muchos les va a convenir y quizá pues a muchos les va a dar igual Bueno, vamos a pasar a leer entonces el comunicado para que más o menos vean de qué se trata esto, ok? Y empezamos con el comunicado que dice Hola invocadores, con la versión 36 hicimos cambios en Muleman para alinear su juego con la descripción de su campeón Éramos conscientes del sentimiento de la comunidad en torno a esta elección Y como les aseguramos de hace algún tiempo continuaríamos con las conversaciones tras bambalinas Luego nos dicen Reconocemos que el peso de este problema radica en que no nos comunicamos durante un periodo prolongado de tiempo Con respecto a este error Y como resultado se convirtió esencialmente en un nerf Así que piden aquí disculpas por la forma en que se manejó esto Y es básicamente porque este error digamos o este bug que tenía Topo Ya venía desde su lanzamiento, no es un error que ya lo tenía desde siempre Entonces Kaban no se dio el tiempo de decir El personaje está funcionando mal Así que vamos a cambiarlo, vamos a modificarlo luego Pero como Kaban no dijo nada Pues básicamente muchos jugadores nos acostumbramos a esta modalidad de juego O a este método de juego que tenía este personaje de poder mantener el daño certero Aún cuando ganaba las cargas de frenesí Entonces como no se anunció anteriormente Va a tomar la decisión que voy a pasar a leer ahora Entonces dice aquí Como resultado hemos decidido otorgar tickets de descenso Básicamente a todos los jugadores que tengan un hombre topo de 5 o 6 estrellas Este es un esfuerzo para dar a nuestros invocadores La opción de manejar la situación como les plazca Entonces ya nos están diciendo que vamos a tener esos tickets de descenso Que hace mucho tiempo ya no teníamos Vamos a volver a tener esos tickets Para poder bajar de rango En este caso sea posible A un personaje como el hombre topo Entonces va a depender de cada uno Si es que lo quiere descender o no al campeón Finalmente nos da por aquí más o menos el plazo de tiempo Y nos dice que estos tickets estarán disponibles En la próxima semana o dos O sea que dentro de las dos próximas semanas No tiene una fecha exacta Podríamos recibir estos tickets de descenso Y tendrán eso sí una fecha de vencimiento Y llegarán a nosotros por medio de un mensaje O un correo del juego Así que eso es básicamente lo que tenemos con respecto al nerd Entre comillas del hombre topo Entonces no sé qué decisión vayan a tomar ustedes No sé si valga la pena la verdad Descender a un campeón como el hombre topo La verdad es que aún con esta modificación Va a seguir siendo yo creo un buen campeón Va a seguir siendo un buen personaje Pero si por ahí tienes algún otro campeón Aquí en ascender con esos recursos Pues bien valdría la pena recuperar esos recursos O utilizar esos tickets para poder rankear a otro campeón Que te guste más O que le puedas dar mucha más utilidad Entonces chicos Eso es todo con respecto a este video Ya vienen los tickets Dentro de las dos próximas semanas Si te gustó este video Te informo Pues deja poner tu like No olvides suscribirte Recomendar siempre el canal Y conmigo será ya como siempre Hasta un próximo video Bye bye Chau Chau